Llegó a tu barrio lo único que faltaba, leche alpina entera y deslactosada, con la calidad de alpina y a un precio increíble. Estrada Navarro y Compañía Limitada, suministramos a todos los dos, toda clase de alimentación. Estrada Navarro y Compañía Limitada, disfruta de nuestra comida, y nosotros te atenderemos. Estrada Navarro y Compañía Limitada, suministramos alimentación completa y variada, para casinos de empresas, clínicas y cafeterías, teléfono 370-0797. Llegó a tu barrio lo único que faltaba, leche alpina entera y deslactosada, con la calidad de alpina y a un precio increíble. Multisystem, 11 años en el mercado, computadores, portátiles, recarga de cartuchos, accesorios, impresora, servicio técnico. Visita nuestra nueva sede, calle 15, número 566, Multisystem. Con el respaldo de la Fundación Grupo Íntegra, se encuentra en Prado Mar, Portobelo, Centro Día Club del Adulto Mayor, calle 2, número 14B53, teléfonos 357-9998, 316-482-6712. Coesthetic, Corporación Educativa para la Ciencia y la Estética, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Coesthetic, Spa y Peluquería, teléfonos 360-1041 y 368-7631. CoCreditYa le ofrece a sus asociados créditos a bajos intereses hasta por 20 millones de pesos. En Sucre, Bolívar y Atlántico, los pensionados y docentes son nuestros mejores amigos. CoCreditYa ya puede contar con nosotros. Seguimos de vuelta con más información y las siguientes son las notas confidenciales de hoy aquí en las noticias. Las confidenciales de Víctor López. Buenas noches. La excoordinadora del Corpus Costa Atlántica, Elvia Mejía Fernández, pondrá término este fin de semana a la coordinación del proyecto Región Caribe, que lideró durante cuatro años al lado de los gobernadores anteriores, especialmente del gobernador de ese momento en el Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Elvia Mejía considera que los actuales mandatarios tienen toda la libertad para ponerle su propio sello, su propio estilo al proceso, si así lo requieren. Y a propósito de temas gubernamentales, quedó en manos de la DAF, Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, una nueva investigación por recursos que habrían sido desviados en la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico. Se trata de dineros que fueron descontados a los educadores, pagos a terceros, entre ellos alimentos y además embargos. Se habla de 3 mil millones de pesos. Y sigo con temas del Departamento del Atlántico. Quedó en el congelador el nombramiento del abogado Juan Vergara Márquez como Secretario de Cultura del Departamento del Atlántico. Eso se tomará su tiempo y seguramente va a continuar en ese cargo durante algunos meses Eva Elvira Morán de Abuchaybe. Estas y otras confidenciales, usted puede leerlas en el portal www.extranoticias.com.co 6 y 48 minutos. La Asamblea del Atlántico clausuró hoy su periodo de sesiones ordinarias. El presidente de esa corporación se refirió a la inseguridad en el departamento. El presidente de la Asamblea del Atlántico, David Ashton, se pronunció hoy sobre la inseguridad que afecta a varios municipios del departamento y destacó la inversión ejecutada en la dotación de los organismos de seguridad. Va a hacerse una gran inversión en materia de seguridad para el departamento del Atlántico. La idea es fortalecer la policía metropolitana, pero por supuesto que permitir la policía departamental que maneja 18 municipios del departamento, que tenga una mejor organización, que tenga una mayor cobertura. De igual forma, el diputado Ashton consideró que una forma de atacar el problema de inseguridad es invertir en gestión social. 250 mil millones de pesos para empleo, como es el tema de vivienda y algunos temas trascendentales. Claudia Avendaño, Las Noticias. Muy bien, los siguientes son algunos hechos de interés en el Caribe colombiano. Esto es Resumen Regional, aquí en Las Noticias. Bolívar. Las autoridades capturaron en Cartagena a dos menores de edad sindicados de varios delitos. El primer hecho ocurrió en el barrio Canapote. Unidades de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia aprendieron a un adolescente de 17 años, quien era miembro activo de una red criminal al servicio de los rastrojos y se encargaba de transportar las armas con las cuales se cometían los homicidios. Y en otras circunstancias, y gracias a información suministrada por la comunidad, fue capturada en el barrio Blas de Leso, una menor de edad que portaba dentro de una mochila un arma de fuego de fabricación hechiza. La joven fue dejada a disposición de la Fiscalía de Menores. En Córdoba, 11 militares fueron condenados por el delito de homicidio agravado como coautores de la muerte de dos jóvenes a quienes asesinaron y luego los presentaron como extorsionistas muertos en choque armado con el Ejército. Los testimonios y pruebas del caso respaldan la condena otorgada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería en contra de los militares, de los cuales dos están retirados. Tres personas que habían sido secuestradas ayer en Máted Bolívar regresaron hoy al seno de sus familias. Aquí está el informe en las noticias. 24 horas después de perpetrado el secuestro mismo de la policía en Bolívar lograron la ubicación y liberación de tres personas que fueron secuestradas a la madrugada ayer en zona rural de Máted Bolívar. El ganadero, el comerciante y su capataz, a quienes le exigieron 50 millones de pesos para su liberación, fueron dejados en zona rural de Palenque Bolívar por la presión que existía por los uniformados. El comandante de la policía del departamento de Bolívar, el coronel Hugo Casas Velásquez, expresó que aunque no se han producido ninguna captura de los delincuentes por este hecho, los operativos seguirán en la zona para poner a disposición de las autoridades judiciales. La disputa por la dirección de la Cámara de Comercio de Barranquilla subió de tono. El director de esa entidad también hizo señalamientos. La Cámara de Comercio de Barranquilla se pronunció hoy sobre las supuestas 800 afiliaciones gratuitas que se han realizado en esta entidad justo en tiempos de elección de la Junta Directiva, denuncias que se han divulgado a través de los medios de comunicación. Nunca hubo 800 afiliados gratuitos, nunca teníamos una intención porque no tenemos la capacidad operativa de afiliar 800 empresas en 45 días. De igual forma, el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Castro, respondió a las declaraciones hechas por Manuel María Márquez, donde solicitan su renuncia. Ese señor se la pasa dando declaraciones de la Cámara de Comercio, yo creo que está obsesionado con la Cámara de Comercio. Sobre un derecho de petición, yo creo que ya con esta información le adelantamos a los medios cuál va a ser la respuesta. 6 y 51 minutos, hacemos una segunda pausa aquí en las noticias y al regreso Marcos Pérez con toda la actividad deportiva. Volvemos. Llegó a tu barrio lo único que faltaba, leche alpina entera y deslactosada, con la calidad de alpina y a un precio increíble. El Caribe no se puede contar sin saber narrar. En el Caribe ocurre cada cosa, ocurre cada hecho insólito, fuera de lo común, incluso estrafalario. En el Caribe el lenguaje es el recurso más poderoso del periodista. De manera que ser periodista en el Caribe implica una obligación social con la gente, sin duda. Implica una obligación ética con la moral. Implica obligaciones de independencia, de imparcialidad, de equidad. Pero, además, tiene que estar bien preparado para poder contar el cuento bien contado. Emplica obligaciones de independencia, de equidad, de equidad. Gracias por ver el video.